Víctor D.D. Ponerme a temblar, si no te abrazo, tú me lastimas, no lo entiendes, y yo quisiera ser más fuerte y retenerte. Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir, me siento mal si alguien me mira, te siento celoso. Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar, tu amor me puede llevar al filo de un puñal. No, no me digas que vas a salir sola esta noche. No, que no quiero pensar mal de ti, me hace reproches, tú, tú me alteras los nervios, ya ves, con tus encantos. Y ha llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo, tú me lastimas, no lo entiendes, y yo quisiera ser más fuerte y retenerte. Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir, me siento mal si alguien me mira, te siento celoso. Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar, tu amor me puede llevar al filo de un puñal. Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir, me siento mal si alguien me mira, te siento celoso. Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar, tu amor me puede llevar al filo de un puñal. Ya no llores chiquilla linda. Siento mucho dejarte así, cuida bien todas mis canciones, pues a ti te las escribí. Mira mi cuarto quedó vacío, mi guitarra está en un rincón, y escondida entre mis cuadernos, hallarás esta canción. Mientras haya chiquillas lindas como tú, habla locos sentimentales como yo, como yo. Las canciones las hice yo, las canciones las hice yo, las canciones las hice yo, el milagro lo hiciste tú, con tu boca de niña buena que me besó. Mientras haya chiquillas lindas como tú, habrá locos que escriban versos como yo, como yo. El destino no se paró, pero todo lo llenas tú, con tu forma de ser tan linda que me inspiró. Mientras haya chiquillas lindas como yo, como yo. Yo no sé bailar, solo me dejo llevar, hasta el frío se me quita, su figura es tan sensual, su cara es tan bonita. Cada que la veo pasar se menea al caminar Mi corazón se agita, no más de verla bailar Hasta el sueño me quita La tengo que conquistar porque tengo que besar esa boquita La tengo que conquistar porque tengo que besar esa boquita En manera de bailar, en manera de gozar Cuando mueve su cintura, todo en ella es sabrosura No hay quien la pueda parar En manera de bailar, en manera de gozar Cuando baila esta locura se menea con dulzura No hay quien la pueda parar Ahí la ve muy sentadita, con su carita deliciosa Pero en el fondo es orgullosa, porque se cree la más bonita Y aunque se ve muy seriecita, yo sé muy bien que es panidosa Todos le dicen la orgullosa, porque se cree la más bonita Y saquenle la vuelta La orgullosa Dejenla sentada La orgullosa Se va a quedar sin novio La orgullosa No quiero yo bailar Con la orgullosa Que nadie se le acerque A la orgullosa Que nadie baile ya Con la orgullosa Se va a quedar sin novio La orgullosa Ella tiene la culpa Por ser así Disfruta la buena música Buena música Con Víctor DJ Víctor DJ Sonando está Víctor DJ Víctor DJ Musicaliza Víctor DJ Esa muta que es la mujer más sensual Pero oh decepción No me da ni la mano Mi fama aquella de canción semental Es un cuento de amor Cada vez más lejano Como ella espera Su príncipe azul Me prohíbe tocar Toda su anatomía Yo soy un tonto Y ella es otro cantar Que apuró y perpuró Que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano Recortada de un póster Arrancada de unión Ella se siente bordada a mano Desprendida de un cuento Sacada de por ahí De una canción Solo vi Por buen tu viento Una piedra en tu camino Solo fui De ti un capricho Un juguete Que se tira Pero nunca fui futuro En el tiempo De tu cuerpo Que tristeza Solamente De un ratito De tu tiempo Que tristeza Solamente De tu vida Amor de paso Que tristeza Solamente 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 De un ratito De tu cuerpo Que tristeza Solamente En tu vida Amor de paso Como no voy a recordarte Mi amor Si eres dueña De mis pensamientos Como no voy a extrañar Tu calor Si he querido dormir Y no puedo Te espero en las mañanas Como un rayo de sol Porque dentro de mí Está lloviendo Te pido que regreses A mi vida otra vez Donde todo ha quedado En silencio Te extraño tanto Que ya no puedo Vivir sin verte Ven, te lo ruego Tu dulce mirada Tu risa Tu risa tal como eres Tu amorosa voz Que acaricia Tal como eres Tu Tus tiernos abrazos Tus besos que me pierden Tus poemas y tus locuras Tal como eres Tu linda figura Tus celos tal como eres Tu amor sin límites Tus sueños imposibles Are evolucionizados Te quiero así Y no same Y no towel Nunca Sé como eres Tu Te quiero así Ni más ni menos Tal como eres Tu Te quiero así Y no отдел Nunca Sé Como eres Tu Te quiero así Ni más ni Menos Tal Como eres Tu ¿Sabes? Me gusta tanto tu timidez Al revés de hacer feliz, estoy esperándote Y tengo de par en par, las puertas del corazón Atrévete a ser feliz, abrázame sin temor Y déjate acompañar, del sueño a la realidad Porque eres tímida, tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida, pareces de cristal Pero eres tímida, tan tristemente tímida Y cuánto lograría yo, por tu felicidad Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que... Te amo Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo No sé estar sin ti Te amo 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 bien. Eres aún muy joven para ser mujer, le dije mientras tanto, ama intensamente, trata de bajar estrellas con las manos, crecerás y verás que a tu piel no vendrá. Otro amor como aquel, dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada, dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. ¡Víctor Titite!